¿Qué es la verdad, la información, la desinformación, la hegemonía? Os invitamos a participar en una asignatura dedicada a cuestiones que entendemos fundamentales de nuestras sociedades. La verdad, la información, la desinformación, la hegemonía. Entendemos que hoy son cuestiones en disputa y nos interesa analizar, reflexionar, por qué son tan importantes en nuestra sociedad. Desde una perspectiva interdisciplinar, no solo para gente interesada en medios de comunicación, también en historia, en economía, en ciencias sociales, podemos tratar cuestiones fundamentales para una sociedad que se quiera democrática. En los últimos años se ha hablado mucho de las llamadas fake news, pero en esta asignatura queremos ir más allá y pensar sobre las distintas formas de desinformación, más allá de aquellos mensajes que buscan directamente el engaño. Por eso nos acogemos a la pregunta que da título a la asignatura, que es ¿qué es noticia?, para pensar cómo nos informamos, cómo se genera la información, cómo se genera el conocimiento y reflexionar sobre estas cuestiones.